De que este edificio jamás puede compartir en la representación con aquel, sin embargo tiene que identificar su carácter de edificio público. Y no pudiendo manejar espacios en doble altura, el recurso de hacer una antesala urbana con mayor altura, más significativa y esta dimensión de espacio, aquí podéis apreciar lo que os está contando desde fuera. Esto sí que configura como un vestíbulo urbano. Ya que no puede haber dentro espacios en doble altura, hemos recurrido a este juego estructural del volumen importante para coger la llegada. Es una forma gradual de integrarte en el edificio. Tú vas a hacer espacio público, te pones a cobijo y ya entras a la pequeña escala del funcionamiento. El cortaviento es la planta tercera al público. Si queréis, como yo creo que Andoni os va a explicar, la planta baja después en funcionamiento, solamente pasamos para coger los ascensores y yo os cuento todo.